El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tras vivir una semana difícil por la posibilidad que planteó el gobierno norteamericano de imponer impuestos arancelarios a productos mexicanos que se venden en Estados Unidos, los resultados alcanzados por la delegación mexicana en la negociación fueron buenos. No entran en vigor esos aranceles el día de hoy y lo que cuenta en política es mantener principios y también los resultados. Yo tuve que, confieso, rehacer mi discurso el viernes. El discurso que iba yo a pronunciar el sábado era distinto al que terminé dando el sábado, porque así como el gobierno de Estados Unidos en ejercicio de su soberanía había tomado una decisión y tenían ellos ya, tengo información, borradores para la aplicación de tarifas de aranceles, nosotros estábamos preparados. Ahí mismo durante la conferencia mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como difícil la negociación, aunque el logro, dijo, fue separar el tema del comercio del migratorio y en ese sentido explicó que México tiene un plazo de 45 días para reducir el flujo migratorio. Entonces a los 45 días tenemos que sentar las partes y decir, bueno, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito?, día 45 es la evaluación y si no logramos los resultados tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluya el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional. Vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos, que le ayuden a México. O sea que demostremos, si queremos un programa de desarrollo en Centroamérica vigoroso, demostremos en 45 días que sí vale la pena que lo podamos hacer entre todos. En el marco del 48 aniversario del trágico jueves de Corpus Christi, ocurrido el 10 de junio de 1971, el presidente López Obrador recordó estos hechos haciendo un compromiso de que nunca jamás se opte por el autoritarismo. Nunca más el autoritarismo, la represión en México. Esto lo dejo de manifiesto en un día que se recuerda un acto de represión, que no se va a olvidar. Va a haber justicia, primero, porque estamos aceptando los agravios, las violaciones que se cometieron. Segundo, porque estamos haciendo el compromiso de nunca más optar por el uso de la fuerza. Y tercero, porque se van a revisar las denuncias y se va a promover de que se castigue a responsables. No hay impunidad. En este gobierno se acaba, porque se acaba la corrupción y la impunidad. Con información de Susana Cerezo, Notimex.